Si deseo sonreír, pienso solamente en ti En la magia del amor, en tu piel, en tu sabor En la isla del dolor, recuerdo tu calor Desearía morir cerca de ti Un ardiente corazón, colorea mi pasión Deseando compartir el sentir de este vivir En las olas de este mar, sueño en la eternidad Con cada luna, vendrás Con la marea, te irás En un caracol, pienso hoy tu voz La bella María, de mi amor De mi amor Música Aunque estemos separados En un sueño angélico Si llego de nuevo a amar No hay razón por qué cambiar Temo yo permanecer Sin ti en la eternidad Lejos nos pueden separar Jamás pudiera olvidar Tu risa celestial Tu risa celestial Tus besos, tu calor La bella María, de mi amor Si no te vuelvo a ver No dejarás de ser La bella María, de mi amor Música 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 Música